¿Qué tal mi gente? Bueno, este vídeo también va un poco en crítica, una crítica a todo lo que se está hablando de Daniel Sancho porque un día se hizo una cosa, os estoy hablando de medios digitales, fiables, de los de toda la vida venimos comentando y que dicen un día una cosa, otro día otra y estoy bastante... me da rabia por vosotros porque intento hacerle lo mejor posible pero un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Se había dicho que él reunía los requisitos pese a no ser juzgado todavía, pero él reunía los requisitos para poder ver a su familia, Daniel Sancho el día 30 de septiembre con cinco familiares y que él lo había rechazado. Esto lo hemos estado comentando en el día de ayer y en distintos medios digitales se había dicho que él lo había rechazado. Bueno, pues ahora por lo visto él no cumplía los requisitos según la razón. Así que bueno, vamos a leer este artículo que además habla sobre cómo van las cosas, con lo cual creo que es una forma también de quedarnos un poquito con la última hora, pero me resulta curioso que se diga que él no cumplía los requisitos ahora. Entonces claro, estamos aquí diciendo que no entendemos este chico porque no quiere abrazar al padre, a la madre, será algo psicológico que no lo estará pasando bien, lo que sea, pero al final a quien está haciéndole un mal es a sus padres porque sus padres están deseando verlo, ¿no? Y al final pues da la sensación con lo que dice aquí de que es que no cumplía los requisitos, ¿no? Bueno, Daniel Sancho renuncia al perdón del rey de Tailandia. El chef español continúa en prisión preventiva, en cosa muy imputado por el asesinato y descuartizamiento de Duñarrieta, como ya sabéis. Y bueno, mi gente, antes de comenzar solamente os pediría que revintásemos ese botoncito de la suscripción, el de los likes y la campanita, importante la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos, ¿vale? Bueno, el hecho de que el próximo 30 de septiembre, ya mañana, hoy estamos a 29, sea el cumpleaños de la reina de Tailandia, lo que conlleva que ésta conceda un privilegio anual a los reos, es decir, que una vez al año pues concede cuando es su cumpleaños, pero bueno, luego es en agosto, pero ella decide, según que día les conviene a ello, por lo que sea, pues deciden dar ese privilegio a algunos reos, ya lo explicó Luis Garrido en este canal, precisamente periodista que vive en Tailandia, algunos reos que cumplan una serie de requisitos, que le queden pocos años de condena, no sabía decirme cuánto, pero bueno, entendemos que a alguien que le quede 20 años pues no, y a alguien a lo mejor que le quede 2-3 años por salir pues sí, y que haya tenido por supuesto buena conducta, ¿no? Ningún tipo de altercado ni problema, entonces no todos los reos van a tener disposición de eso. Luego estamos hablando de dos turnos de dos horas con cinco familiares, es decir, que no tendrían por qué haber coincidido Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, es decir, se podría haber hecho cada uno en un turno de dos horas cada uno, con otros tres familiares más incluso, y claro, estábamos un poco criticando a Daniel Sancho en ese sentido de por qué le ha hecho eso a los padres, de no querer abrazar a los padres, oye, que tú no quieres verlo, o cara a cara porque no te atreves, pues es tu problema, pero es que tus padres te quieren ver, ¿no? Y ahora por lo visto parece ser, parece ser que es que no cumple los requisitos, cuando llevamos todo el día de ayer en todos los medios digitales diciendo que realmente lo ha rechazado él, entonces a ver con qué nos quedamos, ¿no? La última información es esta, ¿no? Bueno, como decía, un privilegio anual a los reos del país para poder reunirse con sus familiares cara a cara y abrazarse, incluso comer, no afecta a Daniel Sancho puesto que no reúne los requisitos para poder optar a ello. Tal y como ha informado La Razón, Chipirras, portavoz de Rodolfo Sancho, el sospechoso del macabro crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta, no ha solicitado el perdón real y se encuentra además a la espera de poder encontrar un nuevo letrado tailandés que le represente en el procedimiento judicial. Cabe destacar que los trámites judiciales en este país se caracterizan en su mayoría por su extrema lentitud. Habitualmente las causas se suelen devorar años a no ser que se pague mucho dinero bajo mano, es decir, las corruptelas que siempre estamos comentando, o que el caso sea muy mediático, que esto sí le va a favorecer para que vaya más rápido porque no les interesa a Tailandia, cuando digo Tailandia me refiero a las autoridades, a la justicia y demás, y al rey, al propio rey, a la reina, de que vaya todo más ligero, que este caso pues no interesa de que, por el tema turístico, de que sigan bien. Entonces, cuanto antes termine mejor, ¿no? Están queriendo cumplir esos 84 días escrupulosamente de investigación para luego en enero por fin se dictamine o pena de muerte o cadena perpetua para Daniel Sancho, ¿no? Que todo parece indicar que va a ser pena de muerte y que seguramente lo conmuten con cadena perpetua porque sería, nunca se ha dado ese caso de que se ejecute a un extranjero y esto pues turísticamente hablando les convendría muy poco a Tailandia, ¿no? Que viven de ello. Bueno, en estos casos sí se suelen agilizar, en estos casos sí se suelen agilizar, detallaron en este medio fuentes legales que no desean ser identificadas. En Tailandia un indulto real es un acto de concesión de perdón a un preso condenado por la ley a una pena por un crimen que ha cometido. A día de hoy Daniel Sancho continúa en prisión preventiva en la cárcel, de cosa muy... Y la última hora que sabemos es que sigue en la enfermería. No hay ninguna novedad al respecto de que haya pasado a la cárcel con el resto de presos, con lo cual está solamente con 20 presos. Me imagino que ahí estará, por supuesto, mejor. Y es que, como sabéis, está teniendo un trato de favor por el mero hecho de que, imaginaros, nos lo decía el propio Luis Garrido, el periodista en Tailandia, imaginaros que va su madre Silvia a verlo, ¿no? Y se encuentra con un moratón en el ojo. Evidentemente, pues eso se lo diría a los medios de comunicación, o si no a ella, a Rodolfo Sancho, para que lo dijera a los medios de comunicación y lo denunciara públicamente. Y evidentemente, pues esto sería, digamos, algo mediático en contra de Tailandia, ¿no? El hecho de que no se preserva a los reos, ¿no? Entonces lo tienen entre algodones. Esto quiero dejarlo claro porque lo tienen entre algodones. Tanto es así que yo creo que ya, con el mes y medio que lleva en prisión, ya podría haber pasado a estar con el resto de presos. Es verdad que hace ciertas cosas con el resto de presos, como cantar el himno a primera hora, y creo que comer también, pero dormir y tal, pues está en una zona que, digamos, no es tan mala como la que es el resto donde le tocaría. Según decían, le iba a tocar a los últimos que llegan entre los servicios, en un pasillo que hay entre los servicios, en una semicolchoneta bastante fina, bastante mala, y con el olor, el mal olor que hay en los servicios, ¿no? Con la insalubridad que hay allí y la poca higiene. Bueno, por lo tanto, actualmente no puede optar a ninguna concesión real al no haber sido juzgado ni sentenciado, y dado que, según la ley tailandesa, cualquier persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo en el cual se presente evidencia sólida que pruebe más allá de toda duda que la persona cometió el delito. Pues esto es lo que se contradice. Si realmente él es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tenga un juicio justo, creo que debería haberle concedido la visita por buen comportamiento, que es lo que se decía. Ha tenido buen comportamiento, pero lo ha rechazado. Lo que leíamos ayer en algunos medios digitales fiables, ¿no? Entonces, lo que no entiendo, que yo no es que quiera que él tenga... A mí mi crítica va a que no nos engañen, ¿no? O si no, que se informen primero antes de darnos esta noticia, porque nosotros luego, como comunicadores, pues nos sentimos mal cuando damos ayer la noticia de que él lo rechaza y hoy os damos otra noticia distinta, que es que no se la han concedido, ¿no? Bueno, si tras el juicio el resultado fue condenado y una vez hubiera cumplido un tercio de la pena impuesta, decidiera optar por llamar a la puerta del monarca tailandés para acceder a una amnistía, el perdón podría ser en forma de liberación incondicional del preso o mediante la conmutación o reducción de la sentencia. No obstante, depende del grado, claro. Por eso decía lo de la liberación o la conmutación, ¿vale? No obstante, al considerarse un acto de gracia, cualquier consentimiento queda enteramente a discreción de su majestad. Por lo general, en Tailandia el indulto real se concede por razones médicas. No obstante, también sirven de base para la concesión razones de peso, como que las personas sean menores de edad, si algún familiar padece alguna enfermedad, si la salud del preso corre peligro dentro de la prisión o si existen pruebas sólidas de un posible error judicial y, oye, dice el rey, a mí no me ha gustado este juicio, creo que se han cometido errores y yo, por mi propia decisión, pues decido liberarlo o conmutarlo, dependiendo del grado de pena que tuviera. Discreción real. En este caso, el perdón real individual se concede de forma rutinaria y cualquier preso procesado que desee puede solicitarlo por los conductos oficiales. Sin embargo, la concesión o no de la remisión estará sujeta a la discreción del monarca sobre la base de la recomendación presentada por el ministro de Justicia. Bueno, mi gente, me extendí un pelín más de lo habitual. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Bueno, ¿qué os parece este desmentido al final de que Daniel Sancho no ha rechazado ver a sus padres, sino que realmente no cumplía los requisitos al no ser juzgado? Dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.